Música Música Ánimo, ánimo, así es el baile música Así es el baile música 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 Si hago una carrera va una señorita Me llama diciendo corralos a mi par Si en el barrio mato todo un caballero Lo arrega el motor, lo aprende los chistes Mipiripi, mipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Mipiripi, mipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Música 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 Y así se baila en el mexicano, cien por ciento, ánimo Por eso darán el cuento que yo no doy invitador Yo no necesito nada, le invito a ningún señor, diferente, diferente Yo no necesito nada, le invito a ningún señor, diferente, diferente Yo no necesito nada, le invito a ningún señor, diferente, diferente, diferente Yo no necesito nada, le invito a ningún señor, decir nada, le invito a ningún señor, diferente Con el tímido respeto, me he lanzado un herrador Y fijamos y me quedamos Van a abrirse mil empresas, vamos a otro, me acabamos Diferente, diferente, a ver si es un dirigo a la verdad Debre usted que es diferente, diferente No me he levantado, no me he levantado Estás bien, que es tan fuerte ¿Y qué no pita ese gol? ¿Se le ha quitado? ¿No? 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 ¿Vámonos tu pares? ¡Vámonos parires! ¡Vámonos! Muy buenas noches tengan todos ustedes Sus amigos de Autoridad de la Sierra Los saludan en esta lindísima noche Para toda la gente bailadora ¿Dónde está la gente de Michoacán? La gente de Guerrero Los coches de Guerrero Bueno, para toda la gente que está por aquí Si gustan mandar un saludo pueden acercarse rápidamente Estamos feos pero no mordemos Vamos primo, nos vemos con estos bonitos temas Para toda la gente bailadora Toda la gente que está disfrutando